El Hijo del Hombre ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Definitiva, los apóstoles discutían, pues, ¿quién va a ser el más importante? Me quiero sentar a tu derecha, me quiero sentar a tu izquierda. Y claro, Jesucristo dice, no entendéis nada. Si aquí realmente el que es grande, el que es importante, es aquel, bueno, pues, que es capaz de darse. Es capaz de dar, y esa entrega, esa donación, digo, porque no se quede en una pura teoría, porque todo el mundo dice, habla del amor, todo el mundo habla de la entrega, se concreta en una palabra clave, servicio, saber servir. Porque en definitiva, el servicio es el amor convertido en obras. Hablar del servicio hoy en día, pues, a la gente no le gusta, porque, bueno, pues, se habla del servicio doméstico, se habla del servicio, siempre el servidor parece como que es una categoría inferior, que el servidor tiene que estar al capricho, que el servidor tiene que estar al gusto, que es como una especie como de esclavo. Y no olvidemos que la Virgen María, cuando conoció su vocación, cuando supo para qué había sido llamada la vida para ser la madre del Mesías, inmediatamente, ¿qué contestó? Aquí está la esclava. Podría haber dicho también, la palabra misma, aquí está la servidora. Quiero dar mi vida para servir. Y eso es lo que realmente la hizo grande, que ella puso toda su vida en disposición de los planes de Dios y del bien de los hombres. Vamos a preguntarnos, primero, ¿nos gusta servir? ¿Nos gusta servir o, si podemos, nos escaqueamos y otros lo pueden hacer? Pues lo hacen. Segundo, cuando sirvo me quejo, porque hay personas, efectivamente, que son muy serviciales, hacen favores, tienen la casa muy limpia, la comida maravillosa, todo en orden, o salen a trabajar muy pronto, pero luego a lo mejor se lo está reprochando a todas horas a todo el mundo, porque yo he hecho, porque yo estoy, porque yo hago más, porque yo soy más. Y a veces, pues hombre, ya que vas a servir, hay que hacerlo con alegría. Este salmo que dice, aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Claro, el Hijo del Hombre ha venido a dar su vida en rescate por muchos, y yo no me imagino a Jesucristo triste, amargado, diciendo, pobre de mí, lo que estoy haciendo por todos vosotros, encima tal, como reprochando todo lo contrario, estaba encantado de decir, bueno, pues con todo lo que suponía la pasión, de dar su vida por alguien. Y por tanto, dice el refrán, y es muy verdadero, que obras son amores y no buenas razones. Puede decir alguien, no, yo te quiero mucho, yo quiero mucho a mi madre, quiero mucho a mi abuela, pero no la voy a nunca a ver. Pues no me querrás tanto, estás más preocupado de tus planes, de tu gusto, que de los demás. Saber servir, querer servir, y sobre todo, hacerlo con alegría, sin pasar factura. Con un amor gratuito y desinteresado. Ese es el estilo que espera Jesucristo de cada uno de los cristianos.